qué tal amigos bienvenidos al canal para los que no me conocen mi nombre es demetrio recoder anteriormente grabamos un vídeo sobre mi spark sobre mi auto y en esta ocasión les quiero grabar para que conozcan cómo funciona nuestra aplicación de my chevrolet en este caso nuestros seguros de las puertas están abiertos ya tengo aquí nuestra aplicación vamos a cerrarlos hay que presionar en esta parte de aquí regularmente con anticipación te pide una contraseña para poder cerrarlos acá está mi otra mano voy a dejar aquí mi otra mano para que no digan a este cuate está ocupando la otra mano para cerrar esto es de manera satelital entonces va a mandar la señal y ahí está papá ya bajo los seguros de las puertas desde la aplicación lo pudimos hacer y también podemos activar claxon y luces sin ningún problema eso también lo vamos a hacer para que lo puedan ver pero vamos a bajarnos de nuestro auto ahora no vamos a calificar vamos a bajar de nuestro auto permítanme ya tenemos las llaves vientos vamos a bajar del auto lo voy a cerrar ya lo estoy cerrando y desde la aplicación aquí está la llave no hay nadie adentro para que vean y aquí está la aplicación vamos a activar claxon y luces ahí está ya activamos el claxon y las luces hay que esperar que termine de cargar para apagarlo qué les parece amigos listo ahora podemos detenerlo desde esta zona lo paramos y ahí está ya detuvimos el claxon y las luces de nuestro auto todo esto lo puedes hacer desde la aplicación de hecho como les platicaba también pueden encender su vehículo en caso de que su auto tenga esa función qué hubo qué les parece déjenmelo saber en los comentarios si tienen alguna duda de cómo funciona por favor notifiquenmelo amigos seguimos grabando esta ocasión les platico cómo funciona nuestra aplicación de my chevrolet estamos entrando aquí a la aplicación de my chevrolet de mi auto en el caso de spark tenemos comandos remotos estos comandos remotos únicamente los vamos a encontrar por supuesto en los vehículos que tienen o cuentan con el servicio de un star vamos a entrar aquí en comandos remotos desde comandos remotos vamos a poder abrir o cerrar los seguros de las puertas también vamos a poder activar claxon y luces en algunos vehículos como por ejemplo onyx lt automático onyx premier tracker lt tracker premier y ya camionetas pues de otro otro segmento van a poder ver también desde aquí el encendido remoto de su vehículo si es correcto amigos van a poder encender su vehículo desde esta aplicación sin ningún problema ahora qué más vamos a encontrar en esta aplicación nos va a dar el rango de kilómetros que tenemos para recorrer con el combustible que tenemos la vida útil del aceite en este caso bueno pueden ver que la vida útil del aceite mi auto tiene 80% la eficiencia de combustible que en el vídeo anterior les comenté nos está dando alrededor de 16.3 kilómetros por litro el kilometraje que ya llevamos recorrido con nuestro auto que son 2421 kilómetros aquí también van a poder programar su servicio en la parte de abajo como pueden ver y regresamos al menú principal donde también vamos a poder localizar en nuestro vehículo aquí pueden encontrar y compartir la ubicación de su vehículo en este caso le daría nada más ahí donde dice encontrar vehículo y les platico también pueden configurar perdón configurar alertas estas alertas por ejemplo pueden generar o demarcar una zona de la cual no quieren que salga su vehículo si su auto sale o entra a esa zona ustedes les llegó una notificación por sms o por correo electrónico también tenemos esta nueva configuración de chevrolet de smart driver en la cual si ustedes autorizan que onstar vaya viendo prácticamente su manejo como frenados como lo que es el en la aceleración y todo lo correspondiente al manejo de su auto si ustedes autorizan que manipulen esa información van a poder ir llenando ciertos ciertos requisitos para que les puedan dar notificaciones de cómo pueden mejorar el rendimiento de combustible de su auto es como si fuera un videojuego pero en esta aplicación y obviamente bajo las condiciones de manejo de tu auto también tenemos aquí el hotspot de wifi en el cual van a ver pues cuántos gigabytes tenemos consumidos en este caso yo tenía tres gigabytes de cortesía por adquirir el auto llevamos 1.2 gigabytes restante lo que nos queda de ese servicio y aquí pueden ustedes configurar el nombre de su red wifi como saben este vehículo tiene wifi en mi spark tiene wifi entonces pueden configurar la red de su vehículo y la contraseña para poder entrar a ella sin ningún problema también tenemos aquí en seguridad de protección de onstar que en este caso bueno como saben el servicio de onstar va a poder localizar inmovilizar e incluso desacelerar su vehículo en caso de que los roben también tenemos navegación en su vehículo pueden buscar una dirección y una vez que lo ubicaron lo pueden mandar a su vehículo para seguir la ruta no aparece como un google maps o como un waze pero si les da notificaciones de en donde tienen que dar vuelta y todo para llegar a su destino ahora ya puedes encontrar tu manual directamente aquí en tu vehículo yo ya lo descargue por eso ya no me aparece pero pueden descargar su manual en digital desde aquí desde la aplicación pueden seleccionar su distribuidor de preferencia también pueden ver vídeos de cómo funcionan algunas partes de su auto programar y administrar el servicio de su vehículo y la asistencia del servicio de onstar platiquenme amigos que les parece todo esto que está implementando nuestra marca con onstar que tal amigos como les parece esa experiencia con la aplicación de my chevrolet esa aplicación está súper buena pueden hacer un buen de cosas como ya les platicaba y les voy a subir ahí un apartado del vídeo de cómo pueden igual ocupar algunas herramientas que vienen ahí pero el servicio de onstar no solamente es la aplicación de my chevrolet el servicio de onstar es 24 7 lo van a tener en todo momento lo único que necesitan hacer pues es presionar el botón azul para que les asistan hay un botón de emergencia ese botón de emergencia ese botón de emergencia no sé se me ocurre vienes con algún familiar se te pone grave aquí no sabes qué hacer no sabes a qué hospital llevarlo y presionas este botón y le dices señorita se está poniendo mal mi copiloto a dónde lo puedo llevar y te van a indicar dónde queda el hospital más cercano te van a decir a dónde lo puedes llevar o simplemente si te sientes en un momento de riesgo puedes presionar el botón azul y le puedes indicar a la persona que te atienda oye estoy teniendo un problema me vienen siguiendo esto ocurre esto para que ellos puedan actuar de manera rápida y te puedan asistir onstar nos va a dar pues muchos servicios entre ellos respuesta automática de accidentes qué pasa si tú vas manejando súper bien aquí te la vas pasando muy bomba y de repente pum papas chocas tienes un siniestro muy fuerte onstar va a conocer la ubicación de tu vehículo dónde estás va a conocer el punto de impacto la fuerza de impacto y la ubicación geográfica de tu carro así que se van a comunicar a la cabina y te van a preguntar señorita señor se encuentra bien si tú no respondes en automático te van a mandar asistencia así de rápido así de veloz para que tú te puedas encontrar de la mejor manera también te van a hacer llegar alarmas y alertas desde este servicio en caso de que detecten movimientos inusuales en puertas o en ventanas en caso de que te digan sabes que papá ya está algún movimiento inusual en tu puerta o ventana significa que algo está sucediendo como te lo hacen saber te mandan un mensaje de texto a tu dispositivo móvil o un correo electrónico para que puedas estar atento les platico que onstar tiene una tasa de recuperación alta no quiero mentirles si no me equivoco estamos sobre el 95 98% en tasa de recuperación de vehículos robados y tienen ese si está súper chido tienen un récord de seis minutos de recuperar es decir se robaron el carro ahorita y en seis minutos pum papá dios lo encontraron lo recuperaron qué más te va a brindar el servicio avanzar bueno el hotspot móvil de wifi que ya les platicaba en caso de robo lo pueden localizar lo pueden inmovilizar y lo pueden desacelerar te van a hacer llegar también un reporte mensual de las condiciones mecánicas de tu vehículo para que tú sepas si puedes salir o no puedes salir a carretera en general pues te van a dar toda toda la asistencia para que tú puedas sentirte completamente seguro en todo momento qué les parece amigos hay un poco más de información creo yo que esto ya es lo prudente si requieren un poquito más de información por favor búsquenme mi bueno no es mi agencia yo trabajo en chevrolet sol valle dorado que estamos ubicados aquí en la nepantla de base estado de méxico donde con gusto para el vehículo que a ustedes les interese les puedo mostrar cómo funciona onstar presencialmente ya de tacuche una cosa precisa sin ningún problema suscríbanse al canal que es muy importante y déjenme saber en los comentarios qué es lo que les gusta cuídense hasta luego